regla sus normas y seguramente si Dios da vida a este mundo que existimos para más generaciones así será porque algunos dicen que el 21 se va a terminar todo este año, se va a acabar ya todo eso nada más como un comentario que de repente es válido tomar en cuenta, de repente no sino que creo yo que todo lo que se dice en el ambiente también a veces tiene sus razones tiene sus razones de la gente que lo dice y quien lo dice que es algo importante también saber para darle formalidad a nuestra actividad de esta mañana creo yo que nadie va a estar en contra de que pudiéramos hacer una oración porque todo lo que vamos a hacer está seguramente en la vista del gracioso yo suplicaría a don Marcelo ya que nos acompaña que nos distraiga una oración esta mañana para pedir el bien por Guatemala pues yo esperaría que termináramos lo más rápido posible para ver la transición de mando del señor presidente hoy en la tarde porque es trascendental, es importante y todos mis niños nos gustaría ver ese paso, a lo mejor mañana estamos muertos señor la última vez que vamos a ver una transición yo soy de esa idea que lo que es hoy aprovecho hacerlo hoy, aprovecho lo que es hoy porque mañana solo Dios sabe, por favor Marcelo gracias señor alcalde, en el nombre de mi madre, del hijo de este santo amor señor Jesús que damos gracias en esta mañana en primer lugar por el don de la vida, por permitirnos observar una mañana linda hermosa y sobre todo ver a nuestra familia ver a nuestro municipio despertarnos sin ninguna inconveniencia y sobre todo por permitirnos reunirnos en este lugar señor yo te pido a que bendigas, a que ilumines a los de la corporación saliente y como los de la corporación entrante, señor iluminalos haz que toda esta actividad se lleve a cabalidad y que esto sea en pro de nuestro municipio de nuestro municipio sobre todo que cada día vaya desarrollándose conforme a tu plan, conforme a tu voluntad no a nuestro interés señor, bendícenos y que todo salga bien este día ponemos en tus manos esta reunión tanto hoy como mañana no solo aquí en el municipio sino a nivel nacional que todo sea conforme a tu voluntad ya no queremos más muertes, queremos señor que se respete la vida señor en tus manos nos encomendamos en tus manos encomendamos esta reunión todos los que van a intervenir señor que tú los ilumines, que tú les des sabiduría y paciencia y señor danos humildad sobre todo gracias padre en el nombre poderoso de Jesús el Señor orando con la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo gracias por el Espíritu Santo muchas gracias hay una agenda que seguir hoy y la agenda lo basamos en instrucciones en normativas que ya están establecidas entonces creo yo que no podríamos hacer algo más fuera de eso pero a pesar de eso creo que lo dijimos desde la primera reunión que nosotros estamos en la disposición de cualquier información extra que se pueda dar el trabajo que se ha hecho hasta ahora que empezó el 5 yo creo que ha sido importante ayer recibieron la información ustedes directamente de escrituras yo no tendría que repetir pero es parte de mi trabajo de decirlo el día de hoy que si se dieron cuenta la riqueza y la propiedad del municipio necesitan trasmarse llamar la atención seguramente cuando escucharon que la muerte en una todavía en una una mano no se como se le puede llamar que en 1990 quien firmó el Daniel Estrada imagínese esa historia ese valor que tiene no solo es el valor como historia como cultural sino que el valor realmente de de un patrimonio que tiene nuestro municipio miren eso es importante también ya escucharon por ejemplo este edificio y todos los lugares que son propiedades de la población nosotros fuimos gualdianes ocho años de eso y ustedes que inician hoy de ser gualdianes de esta pues definitivamente es muy importante esa información a nosotros nos costó un poquito de recuperar escrituras recuperar información de ir a las instancias para ir a pedir y lo que les comenté la vez pasada en el correo no la conseguimos que eso ya creo que muy confidencial aquí yo soy de la idea de decirle a la gente que hay que confiar con todos y hay que desconfiar con todos porque es así esta situación entonces pero yo creo que mencionando esto solo por la idea de que se ha cumplido con ciertos acuerdos que hemos llegado porque ese es un acuerdo que habíamos determinado en la reunión anterior tengo una pequeña agenda aquí la oración que ya le hicimos creo que me anticipaba bienvenida también había que hacerlo porque si no nos quedamos tal vez en un ambiente muy frío eso no debe de darse aquí el tercer objetivo el tercer punto es explicar un poquito el objetivo de la reunión específicamente de hoy pasaríamos al cuarto punto con las tarjetas de responsabilidad y por eso están los compañeros y compañeras aquí para ir en cada oficina pienso que nos tardaríamos un poquito en secretaría porque ahí no solo se entrega lo que es lo que hay como inventario como tarjetas responsables sino que también se entregarán documentos donde estaría plasmado por ejemplo documentos que entraron ayer antier y hoy que nosotros ya no pudimos resolver como decir bueno esto hay que resolver mañana hay que resolver mañana entregar el documento que se ha recibido hasta el día de hoy los tarjetas de responsabilidad es de ir en cada oficina que por mí iniciaríamos aquí porque soy el primero que quiero entregar y pidiéndole o informándole al alcalde que inicia mañana que aquí precisamente todavía tenemos un par de actividades hoy hay un matrimonio a las 10 de la mañana entonces además de entregar porque no se le puede decir a la gente no es algo que cuesta un poquito entender tal vez o decirle no la señora que vino hace rato y no sé decirles que se espere o porque ya entramos a la reunión pero no podemos entender entonces entramos a la tarjeta de responsabilidad y lo que estipula la ley el corte de caja que creo que es el punto muy importante también en cuanto a lo que estamos haciendo el día de hoy y finalmente un agradecimiento a todos ¿verdad? así es esta reunión para dar recibimiento a esto el objetivo de la reunión de hoy es a través del acuerdo que hemos llegado pero específicamente hay una normativa pienso que ustedes ya lo tienen porque señor alcalde creo que ya fue llamado por la NAR es una instancia que da ciertos lineamientos y el abogado que también nos acompaña pienso que también tiene conocimiento de estas normativas que la Contralora sacó una normativa ya como una disposición no es una ley todavía pero es una disposición de una instancia es como respaldarlo a través de un acuerdo como hacen los ministerios que sacan un acuerdo ministerial y echan a andar entonces la Contralora a través de la institución saca esta normativa el procedimiento de la transición por eso cuando yo les decía que yo no lo miraba tan complicado porque tenemos tenemos una normativa además de eso creo que mis compañeros explicaron ayer que de repente no es tan complaciente lo que nosotros hacemos pero nosotros hacemos todo el esfuerzo de dar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos porque nosotros no recibimos nada ustedes o sea que eso no es quejarnos sino que tuvimos que empezar a ordenar esta situación es lo que les hablaba de las escrituras no había nada había que empezar a recuperar todo entonces les hablo de esta manera para que tengamos de la